Al IBEX 35 se le resisten los 9.900 puntos. A pesar de haber conseguido marcarlos en la sesión, finalmente solo ha subido un 0,17% con lo que se queda en los 9.870 puntos. Eso sí, en el acumulado mensual consigue revalorizarse más de un 2,5%. Por valores, Día ha sido el valor más bajista al desplomarse un 6,5%, con lo que marca mínimos históricos por debajo de los 2 euros por acción. También pérdidas superiores al 3% para Grifols. En cambio, Melia cierra como el mejor valor al subir un 2,8%. La hotelera presentó ayer al cierre del mercado sus resultados y anunció una subida del beneficio semestral del 8,5%. También Sabadell e IAG cierran con subidas superiores al 2%. En el mercado continuo hay que hablar de Duro Felguera, que cierra con un desplome del 79% a solo un día de que comiencen a cotizar las nuevas acciones resultantes de su ampliación de capital. En cuanto a Europa, jornada de subidas moderadas en los índices europeos, sobre todo en el Futsi 100, que cierra como el más alcista, con una subida del 0,6%. Gracias por ver el video.